... Espero que el próximo 25 de mayo entienda Europa, que no se puede fingir ante lo que está pasando en el sur de España. Igual que el sur no finge y mira a quienes vienen a nuestra tierra desde más al sur que nosotros, buscando una oportunidad, buscando mejorar su vida. Europa no puede fingir con lo que está pasando en España, con lo que está pasando en Andalucía, que miles de hombres y mujeres lo están perdiendo todo, que han perdido el empleo, que han perdido los ahorros con los que iban tirando y que muchos están perdiendo ya hasta su casa. Eso no es posible, no se puede fingir ante eso. No se puede fingir ante una realidad de muchos jóvenes que no tienen expectativas en el presente y mucho menos en el futuro. Y le pido a la derecha andaluza que haga lo mismo, que sea autónoma, que reivindique lo que sea bueno para Andalucía, que si no me quiere ayudar, que no me ayude, pero por lo menos que no me ponga piedras en el futuro. ¡Suscríbete al canal!